Una nueva investigación ha revelado cuáles son las 10 plataformas digitales que más fallas presentaron en lo que va del año 2023 y en dichos resultados expusieron las razones de las caídas mundiales de estos servicios. Las redes sociales se ubicaron en el siguiente orden. Hookla y Dow Detector informaron que en los primeros meses del año los siguientes servicios fueron los de mayor interrupción y que fueron reportados por usuarios en todo el mundo. League of Legends. En este caso fue el 13 de mayo que una interrupción considerable registrada en diferentes horas provocó que casi 200.000 usuarios reportaran la falla en el videojuego. Microsoft 365. Acceder a esta herramienta empresarial se volvió un dolor de cabeza el 25 de enero para al menos 200.000 personas que reportaron dificultad para acceder a diferentes opciones educativas. IA. Según el estudio digital, los jugadores de Electronic Heart vieron interrumpidos sus juegos entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde del 4 de mayo. Según los reportes, los usuarios no lograron conectar con los servidores. YouTube. Ver videos en vivo se tornó una pésima experiencia para al menos 300.000 usuarios el día 9 de febrero, pues acceder al sitio web y móvil se dificultó considerablemente. Steam. Por su parte, el 25 de junio el servicio de este distribuidor de videojuegos se vio interrumpido por fallas del sitio web y conexiones con el servidor. Diablo. Este videojuego también se vio suspendido. El reporte de más de 338.000 personas el día 8 de junio hizo que se posicionara en el número 5 de este listado. Roblox. El sábado por la noche del 28 de enero, miles de usuarios citaron problemas de conexión con este videojuego. Spotify. Bueno, y los oyentes de música a través de esta plataforma se vieron afectados con una interrupción importante el 14 de enero en un horario de 6 a 8 de la noche. Reddit. En relación a este sitio web, a los usuarios, según recoge información el documento, se les impidió responder a otras cuentas y tampoco pudieron rechazar malas respuestas en R.A.s Reddit. Instagram. Y la caída que mayor impacto ha tenido en lo que va del año 2023 fue la reportada en esta aplicación, que según los registros, el 21 de mayo los usuarios no pudieron reaccionar a las publicaciones ni ver mensajes directos. Christopher Guevara, Acción 10.